Escuché una voz que me decía Nafón es mi escogido Del cielo solo la busco al gran estreno Sonido como corriente de muchas almas Interrumpe la oración De un curso en aflicción Que rogaba al Señor Por su fiel consolación El santo llamamiento De un abrazo santo y limpio Y le dio el ministerio de la consulación Por su fiel consolación De un abrazo santo y limpio Serán su consulación Tu razón no podrá nunca y la final Cuando al crecer mi pueblo lo creer Y los bendeciré Los multiplicaré Los multiplicaré Como la solución Tu talento y limpio Tu sanidad Tu sanidad Tu sanidad Mi nombre es un corazón Y el reino tuождения Estaré, 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 tu santa elección. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. El apóstol tan hermoso en nuestra consolación, bienvenido a la hermosa y a nuestro corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 gloria a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Aleluya, 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 a Dios, hay apóstol en la tierra y su nombre es nación. Gracias por ver el video.